El Instituto Juan Pablo II está ofreciendo becas a jóvenes de escasos recursos que deseen continuar su educación secundaria o iniciar carreras técnicas, informó Monseñor Silvio Fonseca. Dos noticias importantes. Sabemos que el índice de desempleo se incrementa diario a diario en el país. Hay personas generosas que quieren ayudar con media beca, de primero a cuarto año. Para eso los candidatos tienen que venir este próximo viernes 31 o un examen de clasificación a las 8 de la mañana y los que tengan el rendimiento académico, que tengan de procedencias pobres y que demuestren que están ciertamente en el desempleo, serán favorecidos con esta media beca, siempre pues que pasen nuestros estándares educativos. Y también la Fundación Advanced de Suiza ha donado a nuestro instituto 20 kits. Nuestros alumnos de refrigeración aire acondicionado, que funciona los sábados, van a tener sus propios kits. Por supuesto que van a ser prestados, pero cuando vengan y salgan de clase, tienen que entregarlos. Ya van a trabajar más rápido en esta carrera, en esta especialización de refrigeración aire acondicionado. Los invitamos a que se matriculen en el Instituto Técnico Especializado, Juan Pablo II, Hospital de Nifonseca, 200 barras al sur, 2268-4724 en nuestro teléfono y les aseguramos respeto a la unidad humana, la formación religiosa y obviamente nuestra responsabilidad en la educación técnica y académica. El religioso destacó las ventajas de los estudios técnicos en un contexto de difícil situación económica nacional. Ciertamente el país tiene tantos profesionales, hay un superávit de profesionales y un déficit de técnicos. Un técnico que está un año con nosotros, una carrera, que estudia los sábados, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, hombres y mujeres, sin distinto de credos políticos, ni religiosos, ni de género, y tú en los primeros meses ya tienes una herramienta de trabajo. Nosotros somos una institución que educamos para la vida y promovemos fuentes de empleo y aquí tenemos gente profesional, abogados, licenciados, gerentes de banco, que están estudiando carreras técnicas porque les genera fondos de inmediato plazo. Y a esto se debe el apoyo que tenemos nacional e internacional, como les decía, pues con estos kits que van a ser para paliar la pobreza de muchas familias en Nicaragua, sobre todo en este tiempo de desempleo que es alarmante. Marcos Medina, Noticias 12.